Cassidy, ¿sí? Haz esto En este video te enseñaré Cómo hacer stickers de Gacha Club con tu personaje, el celular, con la aplicación Evie Spain Para que puedas utilizar en tus videos, ya sea con gameplays, algún resumen, lo que sea, solo dependerá tu imaginación Así que, sin más relleno, continuamos con este video Lo primero que nos dirigiremos es en Gacha Club Seleccionamos un personaje, después en Objetos, el signo del ojito y ocultamos la parte del cuerpo Nos dirigiremos en Cuerpos también, seleccionamos la primera pose para que se vea de esta forma Ahora nos dirigiremos en Estudio Una vez estando aquí en Estudio, nos dirigiremos en Fondos Seleccionamos un color que queremos ponerlo de fondo y activamos el signo de Menos, en 100% Ahora lo que vamos a hacer es importar a nuestro personaje Pulsamos Mover, nos aseguramos que esté lo más grande posible la cabeza Y lo acomodamos en el más centro posible Después seleccionamos la X Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar Guardar este botón Y en la primera opción, lo seleccionamos en Escena 1 Para asegurarnos que esté guardado, simplemente seleccionamos la segunda opción Pulsamos la segunda escena Una vez que nos aseguramos que ha hecho el cambio, simplemente seleccionamos la primera escena Y así debería quedar, esto nos servirá más adelante Ahora hacemos la expresión correspondiente que queremos que se vea Ocultamos los controles Capturamos la pantalla Y así lo hacemos sucesivamente Si en el caso que estabas capturando las imágenes y por accidentalmente moviste el personaje No te preocupes, simplemente nos dejaremos esta opción Nos aseguramos que esté activado la segunda casilla Y seleccionamos la primera escena que hemos guardado Y volverá a su posición actual Y con tranquilidad hacemos con Captura Una vez hechos las capturas, nos dejaremos en Ibis Paint Seleccionamos en Mi Galería Pulsamos la opción de Más En el caso que nosotros estemos editando en el celular Simplemente seleccionamos uno por uno con estas medidas Después nos dejaremos en Capas Y portamos la imagen que hemos capturado Una vez importado, no lo arrastramos ni lo movemos Simplemente seleccionamos la palomita verde Por eso le dije que tengamos que poner el personaje lo más centro posible en el Gacha Club Después seleccionamos en Capas de Selección Activamos la barrita mágica Y solo seleccionamos el fondo Varias veces si es necesario Una vez hecho eso, seleccionamos la capa Y quitamos el fondo Ahora les enseñaré una manera de hacerlo lo más rápido Sin necesidad de hacerlo cada imagen Simplemente seleccionamos la capa de selección Lo eliminamos Seleccionamos la imagen que hemos recortado Nos dejaremos en Filtros Después en Capas de Color Y seleccionamos un color que queremos Seleccionamos la palomita verde Después volvemos a seleccionar la capa de selección Nos aseguramos que este activa da la barrita mágica Y solo seleccionamos una vez Volvemos a la capa de selección Importamos la imagen Y simplemente seleccionamos una palomita verde Cancelar Quitamos la capa de selección Ocultamos la base verde Después lo guardamos en Transparente Pint Y listo Ahora para volverlo a hacerlo con las demás imágenes Simplemente nos dejaremos en Capas Ocultamos O lo quitamos Esto ya no será necesario Solo dependerá de ti Volvemos a activar el ojito verde De la base que hemos creado Seleccionamos la capa de selección Pulsamos solo una vez Después importamos la siguiente imagen Palomita verde Cancelar Quitamos la capa de selección Ocultamos la base verde Y lo guardamos en Transparente Y así sucesivamente Si quieres saber Cómo animar tus emojis O stickers Desde tu celular Con alguna aplicación Como por ejemplo El Kini Master Te estará apareciendo aquí En esta tarjetita Por si lo quieres aplicar En tus videos Fácil y sencillo Así que Nos vemos En un próximo videito